Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué giros que está dando Gran Hermano? Claro, ayudados por la producción que lo único que hace es constantemente poner gente dentro de la casa cambiar la regla de juego hacer todo lo posible por incentivar conflictos dentro de... entre los participantes y que de alguna manera están ligados a furia yo sé, algunos van a decir que la producción está a favor de furia otros van a decir que la producción está en contra de furia y la verdad que no tengo la menor idea cuál es la posición de la producción lo único que yo puedo decir es que como regla número uno a la producción no le importa quién entra, quién sale, a quién votan a quién nominan sino si eso tiene un efecto en los ingresos del programa uno se vuelve adicto al programa se vuelve fan del programa y se olvida que es un negocio entonces el negocio funciona si entra dinero si entra publicidad si entra en sponsor si la gente la audiencia este... manda muchos votos que como ustedes saben cada voto son 25 pesitos ¿eh? estamos hablando de cifras muy importantes 60, 70, 80 millones por cada gala del domingo entonces a la producción le interesa eso incentivar al máximo el conflicto ahora en segundo lugar está el problema que ha tenido esta edición y la edición anterior también de un mal casting ya lo dije en otro video que está en mi canal el casting no fue bueno o como me dijeron a mí alguna vez los que hacían antes el casting eran hermanos el problema no es que el casting sea malo el problema es que los 20.000 que se presentaron eran malos entonces hay que elegir entre entre lo menos malo digamos ¿no? también es posible digamos este... pero bueno hay una situación que comenzó con la entrada de Alfa a la casa que se tradujo en esa pelea en esa ruptura entre Furia y y Kata que venía ya de alguna manera mostrando signos de este... tensión por el amorío de Furia con Mauro es decir Furia... pero en realidad fue Furia la que cambió Furia fue cambiando ¿no es cierto? ella tenía una actitud tenía una manera de jugar con esa manera de jugar había... se había ganado este... el apoyo de gran parte de la audiencia y fue dando giros 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 y giros cambiando su estrategia no se sabe bien por qué no lo podemos saber hasta que ella no nos diga cuando sale de la casa no lo vamos a poder saber y quizás en ese momento tampoco porque a veces son cosas que van sucediendo la cotidianidad para nosotros es un programa para ellos es la cotidianidad ya de 3-4 meses no me acuerdo entonces se sucede en cambio de conducta en cambio de conducta en nuestra vida cotidiana normal de todos los días ella fue cambiando tuvo la pelea con Agostina también es decir hay una regularidad y no se pelea con las amigas se pelea con la gente que la apoya y va a buscar alianzas o va a buscar vínculos o relaciones con gente digamos que a la audiencia no le gusta no le ha gustado para nada peleas constantes también contra las mujeres de la casa o sea veníamos de una especie así de acuerdo tácito que capitaneaba Virginia sobre que las mujeres votan hombres no votan mujeres lo cual es una técnica muy importante muy interesante porque en todos los gran hermanos siempre las mujeres son las que se fueron primero y por eso son muy pocas las mujeres que ganan a un gran hermano entonces como estrategia era buena la de Virginia no nos votamos entre nosotras por más que tengamos problemas votamos a los hombres y que se vayan yendo los hombres y llegamos a una final de mujeres bueno no sé si eso se va a lograr pero entre otras razones no se va a lograr por furia que hasta hoy sabemos es una mujer pero bueno la situación por lo que yo veo en la placa que quedó ah bueno un pacto ¿no? un pacto que es medio raro ¿no? está medio en el límite del complot o no yo creo que que no era complot pero bueno la del moro es tiene mucho que ver en las internas que hay dentro de la producción no todos dentro de la producción están de acuerdo con la manera en que del moro se está desenvolviendo y tampoco con las decisiones que se están tomando cuarzo debe tener también sus internas ya recibieron varias amonestaciones varias advertencias por parte de la empresa casa matriz de gran hermano de Francia de que estaban haciendo cosas que no que no que no tenían reglamento porque bueno insistir el reglamento no existe están fuera del formato los formatos televisivos este que son prácticamente aparecieron junto con la televisión son los que garantizan algo muy importante para ganar la fidelidad de la audiencia que es la serialidad es decir uno se atrapa a la audiencia la atrapan aunque parezca mentira no por la originalidad y porque aparecen cosas nuevas en los programas sino porque siempre se repite lo mismo por supuesto se repite lo mismo con variaciones pero se repite lo mismo a eso se le llaman las reglas del formato pero en realidad no es así fíjense por ejemplo en los reality show agarren cualquier canal de cable miren cualquiera al azar cualquier reality show y vean varios programas y van a ver que siempre es lo mismo empieza de la misma manera el desarrollo de la misma manera los problemas que surgen son los mismos las soluciones que se dan son las mismas lo que cambian son los participantes que le dan una impronta hasta cierto punto hasta cierto punto le dan una impronta personal y los conflictos porque los conflictos uno puede asustar conflictos de la producción pero tienen que surgir solos si no no tienen no no prenden en la audiencia es decir es un conflicto que no me gusta hay conflictos que me gustan y conflictos que no me gustan por ejemplo a la audiencia el conflicto entre este Agostina y Furia no le gustó por eso sacó a Agostina el conflicto entre Catalina y Furia este tampoco le gusta pero acá el problema es quien va a salir si Catalina o Furia porque porque el resto de los participantes especialmente el chino los bros los que llaman los bros fue de bastantes salames pero hicieron una jugada maestra una jugada maestra al obtener el liderazgo y hacer la siguiente movida digamos en este momento el personaje más odiado dentro de la casa y fuera de la casa es Emma y Emma es el único que apoya a Furia dentro de la casa estaba nominado ¿qué hicieron? lo bajaron de la placa ¿por qué? porque así la audiencia apunta todos los votos a Furia y evitaron con esta movida que se pudiera dividir ese voto ahora la casa toda la casa está en contra de Furia la mayoría de la audiencia está en contra de Furia las encuestas que siempre salen bien las encuestas que no son influencers de Telefén y de Páramo las encuestas que no son la de TN que la hacen con un labio sin papel un periodista en fin las encuestas que realmente valen que siempre triunfan digamos siempre dan la nota dicen que sale Furia y va a salir por un porcentaje importante no de esos decisivos y terribles pero si va a ser un porcentaje cercano al 50% en una final con Catalina la producción ya se está preparando para la salida de Furia para empezar desdoblaron la gala del domingo va a ser domingo y lunes ¿por qué? porque quieren tirar y explotar lo que va a ser esa mano a mano entre Catalina y Furia en segundo lugar ya hay un personaje nuevo que va a ingresar a la casa pero como participante nuevo dicen ellos que es el que reemplaza a Agostina la verdad que entraron 5 después pero bueno pero además están preparando el reingreso de Furia ¿se acuerdan con Cristian U? cuando Cristian U cuando no se fue cuando llega al piso se entera de que ya le están armando el repechaje para que vuelva a entrar ¿por qué? porque era el negocio Cristian U en este caso ahí sí la producción va a inventar un repechaje obviamente en un voto positivo Furia va a tener una buena cantidad de votos y va a reingresar a la casa y entonces ahí con ese envión que suponen que va a ser vuelve Furia lo mismo que pasó cuando volvió Cristian U en su momento aunque en este caso Furia va a volver dentro del reglamento entre comillas Cristian U no lo hizo fue alguien que entró por la ventana pero entonces bueno piensan que con eso más los nuevos que entren en el repechaje más el nuevo participante que entre seguramente tener un perrito alguna cosita también con eso tienen que llegar hasta julio no hasta junio ya se prorrogó 30 días más ¿por qué? porque no hay nada que poner yo varios videos atrás ya ni me acuerdo les dije esto termina en diciembre algunos me dijeron no cómo va a terminar en diciembre pueden terminarlo en el año 2030 o sea pueden hacer lo que quieran o sea cuartos pueden hacer lo que quieran con esa gente pero bueno por lo pronto ahora es hasta julio pero claro está caído el programa de Marley que era Survivor todos queríamos que vuelva a Survivor pero se nos hubiera hinchado las pelotas de gran hermano y de todas estas cosas queríamos ver de vuelta a petición Robinson Survivor en la versión argentina que está totalmente grabado el programa ya pero no sale por los problemas de Marley o por las situaciones de Marley bueno dicen que todavía no ha decidido qué hacer sin poner ese programa en el aire no imagínense la decisión que hay que tomar porque eso está todo grabado se grabó en el Caribe fue realmente fueron como un mes o dos meses tremendo de grabación en una isla alquilada paradisíaca en fin bueno la guita que se pierde ¿no? porque para colmo es eso guita que se pierde bueno yo no sé si va a volver o no Marley si va a volver o no Survivor pero también está en galera para entrar Operación Triunfo lo que pasa es que no sé por qué motivo porque uno dice los programas ¿no? una serie de televisión dice por qué no vuelve o por qué vuelve dentro de un año y medio y no vuelve si ya está grabada por qué por qué la retrasan porque en la época de la globalización primero hay que pagar formatos hay que pagar hay que pagar Operación Triunfo para hacerlo hay que pagar Survivor para hacerlo no es que uno un canal de Argentina decide hacer el reality show supervivencia al desnudo no lo puede hacer ¿eh? tiene que pagar y además de pagar tiene que instalarlo dentro de un cronograma dentro de un calendario global ¿no es? porque no se puede pasar un programa en esta época de la televisión global en cual cuando se le ocurra un canal es una grilla de programación que ya no es la del canal o la del canal comparado con los canales competidores acá es una grilla de programación digamos a escala global en donde hay que hay que hay que ver cuando hay espacio ¿eh? para que pueda insertarse por ejemplo una versión argentina y ustedes dirán pero ¿pero por qué si es argentina? y porque después lo pasa Discovery Channel a todo el planeta entonces no se puede mezclar las ediciones claro hacen una después hacen otra ¿eh? y el mundo es el límite ¿no? así que bueno están con todos esos problemas por ahí lo resuelven y termina en julio ahora en hermano por ahí no lo resuelven y como dicen todos bueno es 2025 el año en que podría empezar Operación Triunfo y bueno y se quedan seis meses más qué sé yo no sé o harán un gran hermano VIP que también se dice pero el gran hermano VIP en general no tiene buena audiencia la gente está repodrida de ver a los que no digo tiene el Iquemo todo esto ¿no? porque eran los famosos que iban a bailar y después eran personas desconocidas o de cuarta que iban al programa para convertirse en famosos pero que no lo eran no eran hermanos eran hermanos famosos que hubo tuvo la digamos tuvo la virtud si se quiere de que estaba Diego Leonardi ¿no? al cual le dio su oportunidad para que gane un gran hermano pero el resto no era nadie personas totalmente este casi ajenas al medio pero bueno esa es la otra alternativa gran hermano VIP también no sé si habrán visto esta semana fue terrible las críticas quejas denuncias contra gran hermano y básicamente contra Santiago del Muro por parte de diversos programas de espectáculo de la televisión argentina de esos que se prenden digamos al fenómeno y lo comentan le dan vueltas etc dentro de lo que les permite también la regla del negocio Telefe este año se puso muy estricto con la regla del negocio pero sin embargo esos programas existen nadie les puede impedir que hablen sobre el tema no se puede impedir y este hemos visto digamos que en todos absolutamente en todos los programas inclusive los de aire de televisión de aire pero también en cable por ejemplo el programa de Carlos Monti bueno Intruso Flor de la B de Brito Lam críticas muy fuertes muy poderosas a Del Moro por lo que yo ya vengo diciendo es lo mismo en varios videos lo que ustedes piensan lo que piensa toda la audiencia de Del Moro y y bueno y de esta de esta extraña tensión que hay entre Del Moro y la producción ¿no? nunca se había dado eso y recordemos que el anterior conductor era Jorge Real que era un peso pesado alguien con con espalda propia alguien con opinión propia pero digamos era un tipo que sí aportaba ideas pero no se cortaba solo y Del Moro se está cortando solo se subió arriba del poni el pibe y en realidad bueno no es un gran conductor no va a hacer ninguna diferencia va a seguir siendo Real el gran conductor de un hermano inclusive para mí pelufo superior a Del Moro ¿no? Del Moro lo que sabes es gritar decir pavadas tratar mal a los participantes sin ningún motivo hacerse el el sindicalista yo digo ahora le gusta hablar cada dos minutos habla de sus compañeros de Telefe que trabajan que no les pagan bien que esto que el otro y entonces ¿por qué cuando hacen paro sus compañeros de Telefe no hace paro el también? claro ¿o cómo es? apoyo el paro que hacen acá los compañeros bueno sigue el programa compañeros ¿cómo es esto? por favor a Del Moro no se le puede querer absolutamente nada es un tipo que carece de experiencia carece de trayectoria llegó a donde llegó de casualidad entonces y se está mandando unas macanas tremendas yo espero sinceramente yo espero que esto se solucione por parte de Ben Yui ¿no? que es la dueña de los derechos de gran hermano y le decíamos hasta acá llegaste pibe o sea o te adaptás al formato y te adaptás a las reglas que impone la producción a nivel global o siga su ruta yo tengo un montón de candidatos para reemplazarlo supongo que para uno debe tener otros tantos también hay muchísimos mejores conductores actualmente que lo harían picante lo harían inteligente lo harían de una manera empática y pensante aparte ¿no? porque gran hermano aunque no lo puedan creer mucho es un juego en que hay que ser pensante porque es un juego de estrategia y para tener estrategias hay que pensar y eso vale para el que está dentro de la casa como para el que está la audiencia en general que tiene que votar que tiene que decidir como para los que analizamos el juego los que analizamos el programa desde la perspectiva que sea yo lo hago una perspectiva sociológica habrá otros que lo hacen desde la perspectiva psicológica humanista técnica en fin hay miles de posibilidades de análisis de reality shows y especialmente desde la gran hermano bueno vamos a ver qué pasa y para que no para que quede grabado digamos y listo me la juego bueno me digan fan usted no se la juega se va furia para mí se va furia y bueno durante un tiempo la casa va a festejar y se va a distender bastante después veremos y se va a ir a ti y se va a ir y se va a morir